Las pacientes con cáncer de mama hereditario tienen mucha importancia de determinados aspectos reproductivos, son los que voy a comentar yo. Dos aspectos fundamentales que vamos a hablar, por un lado es el diagnóstico genético preimplantacional y el otro, muy importante para estos pacientes, es la preservación de la fertilidad, que voy a comentar un poquito al final. El diagnóstico genético, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de cánceres que tienen un componente hereditario, con genes que se han identificado, podremos identificar a la paciente en riesgo y evitar que sus hijos hereden esa mutación. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Pues es una técnica que nos permite estudiar los embriones antes de ser transferidos al útero y, por tanto, evitar la aparición de enfermedades genéticas a la descendencia. Requiere combinación de técnicas de reproducción asistida, de fecundación in vitro, como la que utilizamos para las pacientes que no se quedan embarazadas y de técnicas de biología molecular. ¿Qué podemos analizar en los embriores? Podemos analizar los cromosomas, que son los paquetitos donde estaba el material genético, esas anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales, como a tener cromosomas de más, como por ejemplo el sinome de Down, que es una alteración cromosómica o de menos, y podemos estudiar ya fragmentos más pequeñitos, que son los genes, y ahí incluiríamos las enfermedades monogénicas, alteraciones de un único gen. Hace unos años, todas las sociedades que se dedican a la reproducción a nivel mundial cambiaron un poquito los nombres de estas técnicas, llamábamos diagnóstico genético preimplantacional, pero ahora, como la genética ha avanzado tanto y podemos analizar tantas cosas en los embriones, hemos pasado a llamarle PGT, que es con las siglas en inglés, es el Test Diagnóstico Preimplantacional. Y le ponemos una letrita al lado a cada uno de los análisis que hacemos, según lo que vayamos a estudiar en el embrión. Entonces, cuando analizamos los cromosomas, le ponemos una A de aneuploidías, es decir, cuando tiene más cromosomas o menos, SR es cuando es una alteración estructural, cuando falta un trozo de un cromosoma, está intercambiado de posición, y la M es la detección de enfermedades monogénicas, es decir, enfermedades que sabemos que son casadas por un único gen, y que uno o ambos progenitores son portadores. Entonces, dentro de estas, pues hay las autosómicas dominantes, las recesivas y las ligadas a X. Y dentro de las autosómicas dominantes, la que está relacionada con el cáncer de mama, es las pacientes que son portadores del BCRA. O sea, hacer, técnicamente lo podemos hacer, ya sabemos cómo se hace, pero tenemos que saber qué es lo que nos dice la ley respecto a qué podemos hacer con estas pacientes, porque no cualquier enfermedad, aunque esté identificada la mutación, se puede analizar en los embriones. Entonces, lo que nos dice la ley es que se puede hacer cuando es para detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, con arreglo de los conocimientos científicos actuales. Y también la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la vida del preembrión. Cualquier otra situación que no esté englobada en estos dos supuestos, que es lo que dice aquí abajo, requerirá de autorización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que va a evaluar las características concretas de esa pareja, clínicas, terapéuticas y sociales en cada caso. ¿Esto qué quiere decir? Que para muchas enfermedades nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie, porque son enfermedades graves, graves que aparecen en la infancia, etc. Pero estos casos de que se hereda un riesgo, una susceptibilidad de cáncer de mama, tenemos que pedir esa autorización a la comisión. ¿Y qué es lo que nos pide? Nosotros hacemos, creo que aquí en Galicia, no todos, pero en la provincia de Pontevedra, en la provincia de Coruña, en Libi de Vigo, nos remiten los pacientes del SERGAS para realizar este tipo de técnicas, porque es una técnica que el SERGAS no realiza. Entonces nosotros prácticamente tenemos un poco el monopolio, pero pasan la mayoría de los casos por nosotros. Antes esto se hacía a través de Valencia, de nuestra central en Valencia, que es donde nació la clínica, pero ahora ya cada clínica envía, hace la documentación de cada caso, lo mandamos a la Consellería de Sanidad y la Consellería de Sanidad es la que lo remite a la Comisión Nacional. No es el SERGAS que lo tiene que pedir porque tiene que ser el centro que va a hacer la técnica el que lo tiene que solicitar. Entonces lo que hace el SERGAS es pacientes que tienen indicación para esa técnica, nos lo remite a nosotros y nosotros nos tenemos que encargar de toda esta documentación. Entonces esto es lo que nos dice que tenemos que tener, solicitud de autorización con el nombre de la pareja, acreditación del centro, donde figure que nuestro centro está acreditado para hacer esa técnica, el servicio de genética que va a hacer el análisis de los embriones también tiene que estar acreditado, el servicio de genética que nosotros tenemos se llama Igenomics, es una empresa que era una parte del IBI, pero como la genética ahora creció tanto, pues ahora es una empresa aparte del IBI, que estamos relacionados, pero ya es una empresa aparte, entonces hay muy buena comunicación entre nosotros y coordinación, un informe médico del miembro y de la pareja afectados y de los familiares, resultados de los análisis genéticos, es decir, tiene que ser un gen que esté identificado claramente, un informe de consejo genético con información sobre la enfermedad, la interpretación y valoración individualizada de la gravedad de la mutación, el asesoramiento reproductivo concreto para esa pareja, un informe clínico ginecológico y andrológico, ¿esto por qué? Porque tiene que ser una pareja que además de que tenga la mutación, tenga unas buenas condiciones físicas, médicas, para conseguir un embarazo con esta técnica. Y después unos consentimientos que tienen que incluir el consentimiento para la fecundación in vitro, el consentimiento para analizar los embriones y después un consentimiento personalizado que nosotros elaboramos para cada pareja concreta. Cuando se solicita por primera vez en un centro, tenemos que incluir información de la experiencia nuestra con esta técnica, es decir, que nosotros sabemos hacer esto y tenemos aquí nuestros datos para que lo sepan, la información de la experiencia del servicio genética, lo mismo, los datos del servicio genética, cuántas enfermedades ha analizado, cuántos casos ha hecho, cuántos niños han nacido y cómo nos coordinamos nosotros con el servicio genética. Todo esto ya lo tenemos todo muy protocolizado y machacado. Al principio nos costó mucho trabajo hacer toda la documentación y prepararla, pero ahora lo hacemos muy rápido. Tenemos un contacto directo en la consellería cuando miramos la documentación, avisamos, mira, os va esta documentación, por favor, cuanto antes remitir a la comisión para intentar acelerar todo el proceso. ¿Vale? Los pacientes, ¿qué es lo que tienen que traer? Van al sergas, los mandan al sergas y lo que tienen que aportar generalmente los pacientes son estas cosas. El informe médico, los resultados de los análisis genéticos y un informe de consejo genético que si no me equivoco, vosotros lo hacéis porque yo me he visto vuestro, que está muy completo y perfecto. Si ya traen esto los pacientes, ahorramos mucho tiempo. El asesoramiento reproductivo, si no lo tienen, no hay problema, nuestro asesor genético también lo elabora y el resto, pues eso lo hacemos nosotros ahora ya con bastante rapidez. ¿Para hacer el informe clínico, ginecológico y endrológico? Pues eso es una consulta, una consulta allí en el IBI, hacemos una historia de la pareja, le hacemos una exploración a la mujer, valoramos el útero, valoramos la reserva ovárica, el mismo día viene el marido y le hacemos el espermiograma, o sea que en una consulta tenemos prácticamente toda la información que necesitamos para elaborar el informe y tienen que tener unas analíticas generales que las pueden solicitar ese día, si las traen, mucho mejor porque acortamos el tiempo. La analítica tarda el resultado un mes, más o menos. Después, tenemos que enviarlo a la comisión, la comisión nacional se está reuniendo cada seis meses, entonces claro, depende del momento que nosotros mandamos toda la documentación, si se va a reunir a los dos meses, pues mejor, pero si se van a reunir, si se acaban de reunir y hasta dentro de seis meses no se reúnen, pues tenemos que esperar seis meses. En Portugal es cada mes. Entonces, como máximo son seis meses y después, una vez que nos llega el dictamen favorable, ya vamos a la pareja y tienen que venir porque claro, hasta que la comisión no nos dice que podemos hacerlo, hay una pequeña parte del proceso que nos queda pendiente que es extraer sangre de esa pareja, seguramente de varios familiares afectos, para hacer lo que llamamos el test de informatividad, que es un diseñar un protocolo específico para detectar ese análisis concreto de la mutación en los embriones de esa pareja. Y eso tarda más o menos un mes, unas tres semanas. Y después empezaríamos el proceso de fecundación in vitro. ¿Vale? El proceso de fecundación in vitro básicamente es el proceso natural de fecundación que ocurre dentro del cuerpo de la mujer, nosotros lo vamos a hacer fuera. Yo lo voy a explicar así de una forma un poco sencilla para quien no está familiarizado. Hay una serie de pasos, ¿no? Hacemos una estimulación de los ovarios para obtener varios óvulos, extraemos los óvulos, hacemos el procedimiento de laboratorio de unión de los óvulos con los espermatozoides, una vez que tenemos los embriones los biopsiamos, traemos material para analizarlos, hacemos el análisis genético, los congelamos y después transferimos los embriones. La estimulación ovárica dura más o menos unos 10 o 12 días, requiere que la mujer se aplique medicación inyectable, toda la medicación a estas pacientes que nos remite sergas se la da el sergas, ¿vale? La medicación es cara. Tenemos que ir haciendo varias ecografías en esos días, haciendo una serie de controles ecográficos y analíticos para determinar el momento en que los óvulos están preparados para la extracción. La punción ovárica se realiza en nuestra clínica, es un procedimiento ambulatorio, es decir, la paciente viene por la mañana y a las dos horas se va para su casa. Con una sedación suavecita, le dormimos un poquito para que no tenga ninguna molestia y se extraen ayudados por ecografía y a partir de ahí empezaría lo que es el proceso de laboratorio. Vamos a fecundar los óvulos siempre con esta técnica de ICSI, que es lo que sale siempre en la tele de meterle espermatozoide dentro porque es la técnica más eficaz para evitar la contaminación de otras células para que el análisis genético sea fiable y después vamos viendo la evolución de los embriones. Normalmente los vamos a tener en el laboratorio un máximo de 5 o 6 días que es lo máximo que puede estar fuera del cuerpo humano. Nosotros antes hacíamos la biopsia aquí y teníamos el resultado en dos días aquí y poníamos el embrión. Era un estrés, requería una coordinación dependida de los horarios de los aviones para enviar la célula a Valencia que hacía el análisis genético y tenía algunos inconvenientes. Entonces ahora lo hacemos de forma diferente y creo que es mucho mejor. Por lo tanto la biopsia se hacía aquí le sacábamos una célula y ahora hacemos aquí esto es un blastocisto esto es lo que va a arrugar al bebé por decirlo así esa bolita que se ve ahí y estas células de aquí es lo que va a arrugar a la placenta y nosotros sacamos células de esta parte de fuera ¿vale? de la placenta. Disminuimos la cantidad de material que le sacamos al embrión antes le sacábamos alrededor de un 13% de su masa un embrión microscópico y ahora le sacamos entre un 2 a un 3% y es una masa que es lo que va a formar la placenta no digamos el niño por decir así es la preocupación siempre de si podemos dañar el embrión cuando hacemos la técnica después tenemos más cantidad de ADN porque tenemos varias células entonces podemos analizar la mutación ¿vale? del IVF-RA o de la que queramos analizar y además de el laboratorio Higienomis nos hace el análisis de los cromosomas de ese embrión es decir además de hacer el análisis de la mutación nos dice bueno pues además que ese embrioncito cromosómicamente es normal con lo cual es un embrión que tiene muchas posibilidades de dar un embarazo evolutivo que no va a acabar en un aborto que no va a acabar con otro problema cromosómico por ejemplo el síndrome de Down u otra cosa entonces añadimos análisis ahí ¿vale? y seguridad sobre todo para la pareja y después tiene un inconveniente que implica que los tenemos que congelar los embriones porque aquí ya no podemos esperar ni un día ni dos días entonces los congelamos y hacemos la transferencia embrionaria en otro mes después en otro ciclo menstrual de la mujer esto pudiera parecer un inconveniente para nosotros es una ventaja porque el estrés que teníamos antes si cualquier cosa no salía bien la mujer no se encontraba bien el día que íbamos a poner el embrión pasaba cualquier cosa se podía estropear todo el proceso entonces ahora los congelamos tranquilamente cuando llega el resultado el análisis genético lo hacen con más calma sin duda pueden reanalizar o sea tenemos mucho más tiempo y después cuando vamos a transferir el embrión ya tenemos todo mucho más controlado en el análisis genético pues vamos a ver las dos técnicas el estudio con PCR analizamos la mutación BCRA y con NGS la otra técnica que estaba comentando analizamos los cromosomas de los embriones y los congelamos los tenemos congelados hasta que tengamos el resultado los resultados con estos embriones vitrificados que es la congelación que hacemos ahora son excelentes a día de hoy no hay diferencias entre transferir embriones vitrificados a transferir embriones frescos para transferir el embrión se puede hacer en el mes siguiente aprovechando el ciclo de la paciente natural ¿vale? entre nosotros vamos a hacer el seguimiento de su ovulación y lo colocamos en el día de su ciclo que corresponde o lo podemos hacer utilizando estrógenos para preparar endometria todos estos procesos que implican uso de hormonas en pacientes con riesgo de cáncer de mama intentamos evitar al máximo entonces la prioridad en estos pacientes generalmente es hacerlo en ciclo natural porque no es peor ni mejor es igual de eficaz incluso la estimulación ovárica utilizamos un tipo de fármacos que no incrementan los niveles de estrógenos o sea que la seguridad en ese sentido es alta ¿vale? damos un poquito de progesterona no requiere ningún tipo de sedación no requiere ningún tipo de reposo es como ir a hacer una revisión ginecológica exactamente igual resumiendo los tiempos la paciente viene a la primera visita con nosotros hay que pedir analíticas hay que elaborar los informes y trae aquellas tres cositas que es lo que nos tiene que traer del CERGAS más o menos en un mes tenemos el resultado de las analíticas y los informes preparados nosotros tenemos una enfermera que coordina a todos aquí está muy acostumbrada y llega llama la paciente te trae te pido esto me mandas email por fax en persona lo que sea más fácil para la paciente enviamos a la comisión tarda un máximo de seis meses que le digo que estamos teniendo bastante rápido hace años era un año de ahí para arriba tenemos pacientes que se le diagnosticó un cáncer mientras esperaban la autorización de la comisión si pasan esas cosas y un mes más o menos que nos lleva el test de informatividad y pues ahí ya tenemos los dos meses del procedimiento ¿vale? ¿qué resultados tenemos? bueno primero estos resultados son que nos podemos esperar cuando analizamos los embriones cuántos embriones vamos a tener buenos lo que nos dice la estadística es que en una enfermedad autosómica dominante como en este caso el BCRA que es de lo que estamos hablando tendríamos la mitad serían buenos pero como bien dijeron antes eso en cada familia es diferente entonces hay familias en que tenemos oye pues tenemos tres embriones sanos de cuatro podemos tener uno o podemos no tener ninguno o sea que la estadística y después es lo que salga estadísticamente tendríamos la mitad buenos pero como sabemos que vamos a analizar los cromosomas hay una parte de embriones que aunque no tenga la mutación puede tener otras cosas y no son viables entonces sabemos que en general de media uno de cada cuatro embriones sería transferible estos son los resultados últimos que están en nuestra web oficiales que son del 2017 deberíamos ya estar poniéndolos del 2018 en todas las clínicas si se realizaron por enfermedades monogénicas un total de 239 casos con una tasa de embarazo por transferencia embrionaria del 56% que es muy bueno para técnicas de revolución asistida ¿vale? porque claro la mayoría son pacientes que no tienen problemas de esterilidad tienen un problema genético nosotros hacemos muchos más casos de análisis de embriones por otras cosas entonces la experiencia que tenemos es que dices bueno pues 200 y pico entre todos los IBIS hacéis pocos tampoco es que hagáis tantos pero en ese año 2017 hicimos sobre 6.000 tratamientos con análisis de embriones por otros problemas entonces la técnica en sí de lo que es la biopsia y todo ese proceso está muy testado ¿qué factores pronósticos hay? pues claro no todos los pacientes son iguales importantísimo la edad de la mujer cuanto más joven mejor porque con la edad disminuye la reserva ovárica tenemos menos óvulos menos embriones vamos a tener y disminuye la calidad de los óvulos si los óvulos son peores no dan lugar a embriones que sean viables la reserva ovárica no todas tenemos la misma reserva ovárica no todas somos igual de altas no todas tenemos por la genética varía y también varía la reserva ovárica nosotros estamos haciendo una campaña que decimos el año pasado la prolongamos este año gratuita mujeres entre 25 a 38 años para determinar con una analítica su reserva ovárica poder aconsejarles desde el punto de vista reproductivo y también se puede ver con la ecografía con una ecografía vaginal normal nosotros no podemos ver y además hay algunos estudios que apuntan que las mujeres portadoras del BCRA parece que en algunos casos se asocia a una reserva ovárica un poco menor es muy muy importante y después la calidad del semen de la pareja no nos olvidemos porque aquí nosotros tratamos parejas respecto a la congelación de urus que es la otra cosa que quería hablar y creo que es muy muy importante para estas pacientes yo supongo a estas pacientes cuando van a las consultas se les explica la posibilidad de que tengan que hacer una ofrectomía extraer los ovarios se habla de la planificación reproductiva y esta paciente es muy importante hacerlo y una de las cosas que a lo mejor tienen que hacer es esta técnica de óvulos o pensar por lo menos que existe esa posibilidad nosotros la hacemos actualmente con indicación médica pacientes oncológicas el IVI lo hace de manera gratuita es decir cuando ya está el cáncer diagnosticado nosotros a las pacientes le identificamos sus óvulos otras indicaciones médicas que no son oncológicas que ahora les voy a explicar y la indicación social entre comillas que es por mujeres sanas que tienen un problema y dicen no me quiero embarazar ahora y quiero tener óvulos congelados para el futuro en las indicaciones médicas pues eso las mujeres con cáncer que reciben quimioterapia y radioterapia con otros problemas que pueden afectar a sus ovarios con problemas de ovarios de quistes o otras cosas que le pueden afectar y mujeres con riesgo de fallo ovárico precoz ¿vale? y aquí creo que es muy importante porque uno de los casos en su historia familiar determina portadoras determinadas mutaciones que sabemos que pueden tener riesgo de fallo ovárico de menopausia precoz y incluimos las mujeres portadoras del BCRA ¿por qué? porque a lo mejor en algún momento de su vida se tienen que plantear hacer una oforectomía entonces son pacientes que son candidatas a hacer una preservación de la fertilidad cualquier mujer con una condición diatrogénica una cosa un problema que puede comprometer su función ovárica es susceptible de candidata para hacer preservación de la fertilidad el proceso es similar al proceso que se hace para la fecundación vitro que expliqué de la estimulación ovárica y la extracción de los óvulos es un proceso muy sencillo y muy rápido ¿qué ventajas nos permite estas mujeres la verificación de óvulos? pues podemos realizar varios y pueden ir acumulando óvulos es decir si tienen poquitos pues podemos conseguir tener más como vamos muchas de estas mujeres son candidatas a hacer diagnóstico genético pues mejor vamos a tener más óvulos tienen posibilidades de guardarlos y tener más para en el futuro tener posibilidad de tener más embriones sanos ¿vale? y tener más de un hijo si quieren y lo que recomendamos siempre y yo no sé vosotros también pero nosotros somos muy así de no retrasar la maternidad lo ideal en las pacientes es complicado es muy complicado es muy complicado una de las cosas para la comisión nacional tú cuando solicitas la autorización es para la pareja es decir esta paciente con su pareja solicitan este diagnóstico yo digo ah pues yo como tengo esta mutación no sé cuando me voy a embarazar ni con quién pero lo quiero solicitar no te lo conceden tiene que ser o con pareja o que digas bueno pues yo no tengo pareja pero lo quiero hacer con un donante de semen entonces tengo que especificar que es con un donante esto es un poco para que se veáis más o menos cuando se vitrifican óvulos qué resultados tenemos ¿vale? una de las cosas importantes lo de la edad es que cuando se decide una paciente congelar óvulos cuanto antes lo haga mejor porque nosotros vemos aquí en pacientes de menos de 35 o más de 36 la tasa de supervivencia de los óvulos es en mujeres de menos de 35 el 94,6% la medida sobrevive mayor de 36 es del 82% es decir va bajando la tasa de supervivencia conforme va avanzando la edad porque los óvulos son de peor calidad los recién nacidos pues la mujer de menos de 35 tenemos un 50% no de embarazo de recién nacido vivo en mujeres de más de 36 pues ese porcentaje baja estamos hablando de un 23% entonces cuantos más jóvenes son los óvulos más posibilidades de que esos óvulos después nos den embarazo y aquí se ve lo mismo un poquito en esta gráfica que es la tasa acumulada según el número de óvulos que la mujer tiene y la edad entonces la línea verde es las mujeres de más de 36 que da igual la cantidad de óvulos que tengan que llega un momento que no aumenta sus posibilidades de embarazo las mujeres jóvenes a mayor número de óvulos mayor posibilidades de tasa recién nacido vivo acumulada es decir una mujer de menos de 35 años que consiga congelar 15 óvulos tiene una tasa acumulada de recién nacido vivo del 85% es decir casi tiene asegurado que va a conseguir un embarazo con esta técnica vale y bueno creo que un poquito de eso intenté resumirlo así como además me tocaba hablar al final para no cansar mucho vale nada más nada más no cansar mucho no cansar mucho no cansar mucho Gracias.